El juez atento, todas quietas, arrancan las competidoras, la partida es muy pareja en la séptima de la tarde, salta la Llego Bunting of Goal a tomar la punta, ataca a Starza por la parte de sendera de la cancha y también la Llego a Cindy Wynn a tomar el primer lugar, en el cuarto viene apareciendo la Llego a Unchained Melody, en el quinto se viene quedando Biffleet y Up junto a la número 3, la Llego a Aries, mientras que Papaya la número 1 viene pasando el penúltimo lugar, pero está cerca de la punta, solamente siete cuerpos, dominando Bunting of Goal, ataca a Starza para el segundo en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Sing in the Wind, en el cuarto en Shiny Melody, en el quinto aparece Papaya muy contenida, luego intenta mejorar por la parte externa la número 3, la Llego a Aries, mientras que en el último aparece Biffleet y Up a unos siete cuerpos del primer lugar, se defiende Bunting of Goal, presiona por fuera Starza en Shiny Melody, hace lo propio, mejora Papaya desde la cuarta colocación por fuera, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, dominando Bunting of Goal, insiste ahora por la parte interior de la cancha, el 4 Sing in the Wind y presiona por fuera Unchained Melody, se defiende Bunting of Goal en la punta, Unchained Melody por la parte externa y por dentro, ahí va Sing in the Wind con Julian Cotton, Sing in the Wind contra el 5 que se defiende, Sing in the Wind por dentro, inmensa la bala y Quidar ganó Sing in the Wind. Segundo para Bunting of Goal, tercero Papaya, cuarto en Shiny Melody.